Hoy es un día de plantón del personal médico, ¿por qué? Por el famoso tema de la vacuna, la Sinopharm está aprobado ya, que hay casi un 50%, exactamente, de acuerdo al doctor Arturo Pareja, el 48% de los que recibieron la famosa Sinopharm no han generado anticuerpos. Estamos con el presidente de la Federación Médica Peruana, el doctor Godofredo Talavera. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Chema, gracias por la oportunidad. Gracias por atendernos. Realmente estamos muy preocupados los médicos, los trabajadores del sector salud. Hoy día sale el señor Granados, quisiéramos que nos responda el ministro, el viceministro, que son médicos, diciendo que solo han fallecido siete médicos con dos dosis de vacuna, lo cual es incorrecto, porque está haciendo lo mismo que nos hacía Zamora, la doctora Macetti, escondiendo a los fallecidos. De los doscientos sesenta y tres médicos que han muerto, solo dice, o han fallecido, dice que sesenta y tres tenían la prueba positiva para COVID. Y como ya sabemos, eso no es la forma correcta de diagnosticar, hay tomografías y otros análisis que a nosotros nos dicen que el paciente con casi certeza tiene el COVID. Como sabemos, las pruebas tienen un bajo rendimiento, sobre todo acá en el país. Cuando se hace pruebas moleculares, vemos que se repite y al final sale positivo. Entonces nosotros quisiéramos que se diga la verdad, primero en cuanto a los fallecidos, segundo, ya está por demás demostrado que en el país, por lo menos como usted lo menciona, solo hay una protección del cincuenta y dos punto uno por ciento. O sea, queda cerca de cuarenta y ocho por ciento que no hacen anticuerpos neutralizantes y eso está haciendo que muchos médicos fallezcan, vayan a las unidades de cuidados intensivos y eso no puede continuar. Sí, pero oiga, sí, sí. No, lo que le quería decir es que como ya nos hemos acostumbrado a los muertos, ya que las autoridades del gobierno digan que son solo cuatro muertos, no hay problema, cuando sean cuatrocientos nos preocuparemos, estamos llegando a un nivel ya ético, francamente insólito. Sí, nosotros ya tenemos cuatrocientos noventa y tres fallecidos hasta hace tres días y con las dosis, dos dosis son ya cerca de cuarenta médicos y además tenemos pues muchos médicos que siguen yendo a las unidades de cuidados intensivos, hay países como Chile, Uruguay, que han puesto la vacuna de Sinovac, que es también similar a la Sinovac, están volviendo a vacunar. Igual en Emiratos Árabes Unidos, en República Dominicana, Israel también ya está vacunando, Francia ha pedido ver para empezar a vacunar, Canadá. Y como sabemos, en Europa, si uno está vacunado con vacunas Sinovac, no puede entrar a la comunidad europea porque no lo consideran que sea una buena vacuna. No está en la lista, está en el índex, más bien, de las malas vacunas en Europa. Claro. Lo que pasa es que acá somos más inteligentes que los europeos, pues, doctor, eso nos pasa porque nos del ombligo al mundo. Claro, nosotros reconocemos que en un primer momento era pues una necesidad, era una urgencia, fue de emergencia. Sin embargo, ya las evidencias nos están demostrando que no es lo que uno quisiera esta vacuna. Por lo tanto, a los profesionales de la salud que estamos ante alta carga viral en las unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, que se viene la tercera ola, queremos estar bien protegidos para evitar que sigan falleciendo compañeros de trabajo. Doctor, muchas gracias. Muy amables, muy buenos días. Gracias. Bueno, señores y señores,